¿Qué cosa normalmente se considera poco atractiva pero a ti te parece atractiva? Me encanta una buena nariz fuerte en una chica. Un novio tiene dientes caninos insertados, hace que su sonrisa sea un poco tonta, pero creo que es gridamente adorable. Si alguien se ve demasiado perfecto no me gusta, me encanta un defecto natural adorable, como la versión humana de un cachorro con una oreja hacia abajo y otra hacia arriba. Me encanta un diastema, hueco, entre los dientes delanteros. Soy dentista y tengo muchos pacientes que quieren dientes perfectos. Exigen carillas en unos dientes perfectamente bonitos y agradables. También tengo un montón de gente que quiera arreglar ese hueco tan raro entre sus dientes delanteros. Siempre tengo que contener la lengua. Me encanta un buen hueco entre los dientes delanteros. Creo que añade mucha personalidad y hace que alguien parezca más accesible. Hice una dentadura para una señora una vez, y ella pidió tener el hueco entre sus dientes puestos en su dentadura porque ella siempre lo tuvo con sus dientes naturales y la definía. Fue probablemente la mejor dentadura que he hecho y ella estaba muy feliz. Nunca fue algo consciente, pero mirando hacia atrás a las mujeres con las que he salido o de las que me he enamorado. No se puede negar. Me gustan las narices grandes y no puedo mentir. Cicatrices faciales en las mujeres. Tuve una novia que tenía una cicatriz en la nariz de un accidente de coche. Siempre pensé que era sexy. Ella ha bromeado con que si se hubiera quemado yo le habría pedido matrimonio. Eso definitivamente es diferente. Tengo una cicatriz justo debajo de la nariz de una mordedura de perro cuando tenía 5 años y siempre la he odiado. ¿Me estás coqueteando? Timidez. Los tímidos son las mejores almas más dulces del planeta. Wow, ¿en serio? Supongo que hay esperanza para mí después de todo. Sí. Todos los chicos de los que me he enamorado parecían ser tímidos. Lo malo es que yo también soy muy tímida, lo que significa que ninguno de los dos daría el primer paso. Mi novia es medio holandesa medio española y tiene unas cejas oscuras natural estúpidas. Cada vez que las miro me derrito. Eso en combinación con sus ojos color avellana. Dios mío. Mujeres que ganan dinero. No lo encuentro amenazante en absoluto. Una chica sexy con un trabajo muy serio e importante me encanta, por alguna razón, como una jueza o miembro del parlamento o algo así. Mi esposa trabaja, y yo me quedo en casa con nuestra hija, muy conveniente hoy en día. Cocino, limpio, hago todas las tareas de la casa y voy a la tienda de comestibles, al banco, a la oficina de correos y demás. Joder, está bien. Odie todos los trabajos que tuve. Hubo altibajos y he hecho un montón de cosas diferentes a lo largo de los años, pero joder, es agradable no tener que ir a un lugar durante una cantidad prescrita de horas cada día. Una cantidad insana de conocimiento de Star Trek. No sé si la gente odia esto, pero me gustan las frentes. Edit, debería haber aclarado que me refiero a las frentes grandes. Por suerte para ti, la mayoría de la gente tiene una frente. Debería haber aclarado que me refiero a las frentes grandes. Los hombres que son más delgados barra larguiduchos que mamados o musculosos son muy atractivos para mí. Los chicos más bajos. He venido aquí para decir esto. Yo mido 1,55, y quiero poder besar a mi chico en cualquier momento sin tener que subirme a algo primero. Bro, siempre me entristece cuando los chicos de menos de 1,80 se degradan por ser bajos. Bro, no hay nada malo en ti, deja de ser tan malo contigo mismo por no tener un esqueleto largo, es una parte muy intrascendente de lo que eres. Además, en la mayoría de los casos, los chicos que dicen ser bajos son en realidad de estatura media. Simplemente se han vuelto inseguros debido a las costumbres de la sociedad. Es muy molesto. Chicos grandes y blandos a los que les gusta currucarse. Sí, esos tipos realmente fornidos, con bajo porcentaje de grasa corporal y con un six pack visible. Uh, no. No parecen cómodos para currucarse. Un tipo normal al que le gusta ir de excursión y trabajar con las manos, tiene un poco de músculo pero nada loco, le gusta comer bien y beber cerveza. ¿Y tiene un poco de barriga? Sí, por favor. Yo mismo. Dientes torcidos pero tienen que ser el tipo correcto de torcidos. No creo que se consideren poco atractivos, solo menos populares, pero los ojos marrones, siempre los he encontrado mucho más bonitos en la gente. Pelo rebelde, puntos extras y ellas de pelo rizado también. Bien, conozco perfectamente la diferencia entre el pelo rizado que se hace para parecer desordenado, y el pelo rizado que está realmente desordenado. Ambos son increíbles. Mi pelo rizado tiene dos modalidades, la de recién salida de un manicomio y la de despeinada a propósito, pero mi marido no nota la diferencia. Lo amo mucho. Pecas y arrugas. Narices ganchudas. Yo mismo tengo una nariz de patata muy redonda, y no puedo entender cómo la gente encuentra fea la nariz estereotipada de Oriente Medio, siempre parece tan elegante y bonita. Una mente sucia y sinvergüenza en una mujer. Las chicas gorditas me matan. Se ven tan suaves que quiero abrazarlas. Músculos y hombros anchos en las mujeres. Literalmente, hace un par de días un chico en el gimnasio le hizo un gesto a mis hombros y dijo, a la mayoría de la gente no le gusta eso en las mujeres, pero a ti te luce. Me ofendí un poco así que gracias. El estereotipo de las chicas ñoñas. Gafas, braquets, cara con un poco de acné, introvertida, súper inteligente y con un tono de voz raro. Bonificación si lo tiene todo junto. Me gustan los chicos gorditos, puede que sea por mi deseo de alimentar a los que quiero. Estés súper metido en la miauda nerd y no sea consciente de ello. Me gusta escuchar a la gente que se pone nerviosa por las cosas que les hacen felices. También las narices grandes. Me gusta mucho el vello corporal en los demás. ¿Hombre o mujer? Sí. Muchos músculos en una mujer. Sinceramente, me encantan las chicas musculosas que pueden levantarme y básicamente darme vueltas, lol. El único problema es que soy una chica muy musculosa, así que nadie que conozca tiene mis estándares. Lol. Dientes torcidos. Siempre que estén sanos, una pequeña sonrisa amontonada y regular me mata. Todavía no he visto este, el vello corporal en las mujeres. Nunca entendí por qué es tan odiado cuando crece naturalmente en casi todo el mundo. Por otra parte, me gustan muchas de estas cosas que se dicen en este hilo, así que tal vez mis estándares de belleza están júdidos. Creo que mucha gente que odia el vello corporal obtiene sus estándares de los anuncios de maquinillas de aceitar. A estas alturas es casi innato odiar el vello corporal en las mujeres. Mi madre dijo que mis piernas peludas eran asquerosas, y no higiénicas como si estuviera jdidamente sucia cuando me ducho a diario. Mientras tanto, su hijo es un hombre bestia peludo y está perfectamente bien. El gilipollas de mi hermano llegó a hacer comentarios sobre el vello de mis piernas y yo le dije, tío, ¿te das cuenta de que tienes vello en las piernas y no sientes la necesidad de afeitarte? A la miauda la publicidad comercial. Las tetas me resultan muy atractivas, sea cual sea el tamaño no importa, las tetas son tetas y debes sentirte bien con ellas. Que le den un premio a este hombre. Sinceramente, muchas chicas se sienten increíblemente inseguras con sus tetas, ya sean grandes o pequeñas. Las tetas son tetas y todas las tetas son bonitas. No puedo hablar por todas las mujeres, obviamente, pero lo que más me preocupa de mis tetas es que hay una diferencia de tamaño entre ellas. Por supuesto, los medios de comunicación muestran un montón de tetas de diferentes tamaños, pero lo que no muestran son las tetas que están inclinadas, o caídas, especialmente en las mujeres más jóvenes, o que tienen un gran espacio entre ellas. No creo que los hombres se den cuenta de que hay muchas cosas por las que una mujer puede ser insegura, no solo el tamaño. Piel naturalmente no bronceada. Sé que a mucha gente le gusta, pero también es muy común hacer bromas despectivas al respecto, y muchas mujeres me han dicho que se broncean por eso. No hay nada malo con cualquier tono de piel, claro u oscuro, pero mi debilidad es una chica de pelo negro con piel pálida. Las estrías en los muslos y las nalgas de las mujeres. También un poco de pelo. Una piel completamente lisa y sin vello no me gusta nada. El pelo gris en un hombre es muy sexy. Me gustan los hombres con el pelo rojo. Chica palmbarragótica y agresiva. Cicatrices. Realmente disfruto de un hombre o mujer con hermosas cicatrices. Del tipo que recorre su cuerpo, no lo sé hombre. Me encanta. No sé si realmente se considera poco atractivo o no, pero me gustan las chicas con las uñas cortas. Las uñas largas me asustan. Las falsas son aún peores. Círculos oscuros bajo los ojos. Yo tengo ojeras y nunca pensé que alguien pudiera encontrar las atractivas. Tartamudear cuando lo pongo nervioso o se pone nervioso. Es tan auditamente adorable. En realidad me gustan las chicas con voces relativamente más graves. La espalda de una persona. Cuando me gusta alguien, inmediatamente fantaseo con cómo se sentiría su espalda mientras nos besamos. Me encantan las ojeras de los hombres. Me parecen encantadoras. Y, como también soy un chico, esto no es súper raro, pero los chicos bajos son súper atractivos. No es algo que me atraiga mucho, pero sinceramente, creo que es bonito cuando la gente tiene a mí y lo muestra. Y raya confianza creo yo. Chicas tímidas, calladas e introvertidas. Como yo. Excepto que soy un chico, casi todas las chicas de mi entorno que veo no son así, así que cuando veo a alguien así, que es muy raro, siempre lo aprecio. Tetas pequeñas. Chicas seguras de sí mismas y agresivas. No busco a alguien que me diga lo que tengo que hacer, pero que se sientan libres de decirme lo que quieren, y que luchen por ello mientras tienen la suficiente confianza para decir lo que quieren es un súper plus. El olor de un hombre después de trabajar generalmente estar fuera durante horas. Es como el sudor, la tierra y el aire fresco. Sí, por favor. Gafas. Y ligeramente regordeta, es tan difícil de describir. Básicamente cuando ella sabe claramente lo que es un pastel, y no tiene miedo de tener una rebanada. Para mí es mucho más atractivo que el tipo de mujer ultratonificada, delgada y que va al gimnasio. Las estrías. Descubrí que la gente se siente insegura por ellas, realmente no tenía ni idea. Tengo estrías y encuentro que los cuerpos que las tienen tienen un aspecto realmente interesante. Interesante es la clave. Soy un fanático de las cejas grandes y desordenadas. Son muy expresivas e indicativo de una persona emocionante. Me gustan los chicos que son grandes, como un oso. Un poco altos y un poco gordos. Aunque mi novio es el chico más delgado que he conocido. Eso demuestra que uno no elige de quién se enamora. Un chico me llama bro, pana, tío, casi no usa maquillaje, casi nunca se arregla, estoy hablando de pantalones cortos de baloncesto, una camiseta grande y se desliza a la tienda de comestibles, maldice como un marinero y juega los videojuegos. ¿Qué cosa que a la gente no le parece atractiva? A ti sí. Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!